¡Vamos! Bueno, ahí por favor lo inserta porque ya lo puedo hacer a organizar a esta gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pórrese por atrás, por favor! ¡Por qué? Este turno es para Fernando Torres, más conocido como Niño Torres. Él actualmente es Ariel Chelsea. No, el celular. ¿Quién hizo el celular? ¡Vámonos! Le robaron el celular. Le robaron el celular. Es que había mucho argentino por ahí, mucho español. Mucho brasileño. Allá se cayó, allá, de aquel lado. ¿Se le perdió en serio? No, se le perdió, no, se lo robaron. Se lo robaron. Literalmente lo robaron. No, se le perdió, se me acaba de perder el celular. No, se lo robaron. El celular, a ver, buscamos el celular. ¡No! Hubo ha sido ese enmascarado de plata. No. Por ejemplo, ¿qué dice uno cuando le roban el celular? Sambomba. Sambomba. Recaste. Recaste. Sagrado rostro. Por las barbas de Mercúrica, no bajan el celular. Divina llaga. Sí, divina llaga. Virgen Santísima. Divina llaga. Pobre Cris. Sí, sí. Ay, no.